¡Hey buenas suscriptores! ¿Tú cómo están? Verán te cómo están Y bueno, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Un reaccionando a un Freestyle Cassette Que Si no mal recuerdo, los hace anestesia Y más o menos ahí cuando están grabando Un video Hoy vamos a reaccionar a Easy Motherfucking Y Duki Estos Freestyle Cassettes Había visto el primero Y se me hizo así como No No se me hacía algo del otro mundo Era con CRO Con Neo creo Y Duki Y se me hizo bien, la verdad Pero no como para reaccionarlo Y ya me estuvieron Diciendo que esto es muy bueno Digo, estas dos personas Son unas bestias en el Freestyle Así que vamos a verlo Es producido por anestesia audiovisual Que Algo muy curioso Con esa Digamos Pues si Videorealizadora Es que Ya se volvieron parte De la escena Del trap argentino O sea Facu Valve Es director Como quieran verlo Y sale Como si fuera Un trapper Más De De Argentina Así que bueno Vamos a reaccionar Y ya se Hacen Hacen Y ya De la escena Hacen 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 cuando voy a recibir un poco si mañana si pasados y pasados yo pero quiero más dinero tengo demasiado estilo de final lo sé que todos van a buscar algo malo de y si es que llega un punto en el que está tan arriba que no le empiezas a entender nada nada pero ese punto flow que tira es una bestia o sea en esta parte o sea no soy experto pero sé que eso es muy difícil de hacerlo y más freestyle ando porque es palabra 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 y tiene que tener una congruencia o al menos algo que sea que le siga saben diablos vamos a revisar un poco tengo que pararlo ahí que dijo tengo diamantes que brillan cual fucking cristóbal colón si te la tiran así no lo entiendes esos blancos que son what the fuck me está diciendo que esto es neta un freestyle dios wey aparte de la parte donde salió de tata tata todavía la sigue y como que lo sube y termina con esa barra diás diás cantando en tu barra en el mío y en el de tu amigo imaginario porque creo no puede comprar lo que hago voy a salir en revistas y diario pero no haciendo la cosa que haz de los naves que por mí sin robar el flow y negros ya saben que soy un puto diablos son los tres dos hotboys para esta no puede tirar tanto no puede tirar tanto no sabe que lo hago todo y la compa no sabe que tú coge trae y la rompe no sabe que no para nunca tengo flunkes nunca sabe que a todos les gusta esa puta lo disfruta quiere tocar mi fruta que no pide disculpa te lo va a hacer sin culpa sin culpa que ahi se trago bueno es poco la parte de Duki pero tirando un flow mas tranquilito acá jugando con los tiempos de la base salen la oscuridad vitora shisi si que me salió el tababra si gracias a lisi si chale comparece que soy disi easy, easy, easy fami esto me sale ready fisi ellos en crisis están perdidos si humo yo ellos no que lo que le faltan flow leve go el mejor de tos ooooh que si que si no sí todo si p un él el perfecto esos negros no tienen todo este efecto a ella les gusta que lo meta y le de flevo en argentina no han diciendo que son cuevo tengo más putas negros putas como nail ay Ellos me buscan fleito Y para mi son muñequitos Todo de Play-Doh Y yo buscando salir con la puta Play-Boy Oh, fuck ¿Cómo me muevo? ¿Qué? ¿Saben que me gana el juego? ¿Qué? Una pichana en tablero ya saben Ok Muy buena parte de Duki Muy buena parte Empezó a tirar acá Tranquilito Luego hubo una parte donde como que Se le fue, ¿qué iba a decir? Esperó, pum, la clavo en la base, vámonos Y luego en estas últimas partes De lo de Play-Doh Y todo eso, y de juego y todo eso De Nate Dog, o sea Sé que a lo mejor Dirán, es muy fácil Pero pensándolo mucho Tienes que Ir pensando en la terminación Bueno, al menos así yo pensaría En la terminación de cada una de las Palabras para poder Rimarlas Pero ese güey no está pensando En la terminación de las palabras Está Digamos Eh, pensando En cómo se escucha la terminación Porque Nate Dog Con Quavo O Play-Boy Y Play-Do O sea Se me hizo muy cabrón En mi opinión Muy bueno Vamos a regresarle Porque aquí empezó Otra vez Easy Ah, por cierto A una parte de Easy Estos Grititos que tira Después de que Duki tira a barra Excelente Eh, saben todo Cómo me muevo Eh, saben que me gana el juego Eh, eh Una pichera en tabero Ya saben muy bien Que me muevo Eh, dos me ganas en el terreno Si yo conmigo Y si siempre son nuevos No, no, nunca lo copié No, no, no sé Que no sé Que hace loco Que me quiere copiar A mí que empezó el otro Yo me voy acá a la calle O al estudio Si de vuelta En la PC Puse un autotune De la puta madre Otra vez Me robotice Fuck the shit Mi negro Lo copiaron bien No Como le pude Cortar la base En eso What O sea Ahí si iba subiendo Y le cortaron la base No sé qué dijo De lo de Que regresó a su casa Y se puso un autotune De la puta madre Ya está Ya está haciendo una trama Ahí Muy bueno Equip Sí, por mí Lo Supongo que esto Lo grabaron Cuando Estaban en la Rodación De ¿Cómo se llama este tema? Trapan export Creo Porque tienen la vestimenta Y el lugar Parece el mismo Wow Muy, muy bueno Ahí sí Le doy una calificación Un Un 8.5 Muy, muy bueno La parte de Easy Digo Las dos partes Que tuvo Muy buenas A lo mejor Le quitamos ese .5 Porque hay partes Donde no la entiendes Pero si tú Te vas a leer Lo que dice Obra maestra Y de Duki Un 7 Muy buenas barras Me mamó eso De Nate Y todo eso Y lo mejor De eso Es que Como que Brilló más Esa parte Porque Easy Al estaba haciendo Digamos Los ecos Que temazo O sea Ni siquiera es un tema Es un freestyle Unas bestias Unas bestias Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este reaccionando A Easy Madfucking Y Conduki Freestyle Cassette Número 2 Así que Bueno Espero te haya gustado Like por it Escribete Y eso Es que te mando un saludo Y nos vemos Adiós Adiós